El canadiense Svein Tuf ganó su segunda medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo que se disputa en Uruguay, tras imponerse en la prueba por puntos en la que superó a 22 rivales. Tuf, de 30 años y que anteriormente ganó la presea adorada en persecución individual, estuvo al frente de la competencia desde el inicio de las 120 vueltas al velódromo municipal Atilio Francois de Montevideo, e impuso así el ritmo de la carrera. De esta forma el canadiense logró sumar 63 puntos. La medalla de plata fue para el estadounidense Daniel Holloway con 59 y la presea de bronce para el chileno Antonio Cabrera con 55. En el Campeonato Panamericano de Ciclismo participan selecciones de hombres y mujeres de 25 países.